De repente, cientos de libélulas, tal vez miles, llenaron los cielos con su aleteo metálico. Un tambor premonitorio de esputos de fuego que tableteó su miedo salpicándolo todo. A continuación, aquella multitud de extraños atuendos dibujó en la playa su caminar errático. Un titubeo de indecisión y arena, huellas que se pierden en el acantilado, rodeando el vértigo. A lo lejos, parapetados y henchidos de guerra, los señores, vociferan su arenga para hormigas. Enardecida furia, corrosiva y caníbal, que dejando va por firma su hacia estela. Y invitad de todos, en un remoto altozano. La desolación y nosotros, los nómadas sin causa, los expatriados varios, los boquiabiertos, estupefactos, arrastrados, al borde mismo de la vida, instantes antes de que nos sea arrebatado. Gracias. 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 Gracias.